Hola soy Rigo Salgado y en este vídeo voy a continuar con el plano de instalación eléctrica específicamente el de alumbrado estoy en planta baja ya hice la instalación aquí de todas las lámparas que necesitamos las básicas obviamente y ahora voy a hacer la planta alta en cada uno de los espacios vamos a colocarle sus lámparas y su apagador correspondiente entonces vamos a aquí aquí estamos en planta baja vamos ahora aquí a planta alta donde tenemos el área de las recámaras el área más privada entonces vamos a comenzar con la recámara número 1 que está aquí en esta parte como puedes ver aquí está la recámara vamos a colocarle aquí su una de sus luminarias más bien vamos a colocarle dos luminarias acá ahí coloco uno una lámpara y otra lámpara más ahora este apagador lo voy a mover y lo voy a colocar aquí en la entrada cuando entras abre la puerta y inmediatamente aquí vamos a colocar su apagador correspondiente ya están ligadas estas dos lámparas aquí con el control que es su apagador aquí entrando aquí está el arbotante de nuestro lavamanos y a este arbotante le vamos a colocar su apagador bien aquí ya está ligado con su apagador apagador con su arbotante de este lavamanos ahora también necesitamos un centro de luz aquí para cuando no tengamos prendido el arbotante solamente el arbotante solamente es para cuando lo utilices aquí como tocador vamos a colocarla aquí de aquí para que controlemos esta lámpara vamos a colocarle también su entubado aquí al ingresar al baño tenemos apagador que controla esta lámpara y una vez que utilicemos aquí el lavamanos podemos prender por aquí un arbotante más vamos a unir este arbotante con la lámpara para después llevarla a su circuito correspondiente bien la recámara número 2 esto es la recámara número 2 y vamos a colocarle sus salidas de iluminación ahí está una y dos lámparas ahí lo voy a poner ahora vamos a enlazarlas con su entubado para que controle las dos lámparas y entre lámparas también le vamos a poner su tubo de cableado así ya tengo enlazadas mis dos salidas de iluminación y aquí también su entubado para su apagador que las va a controlar y aquí voy a colocar mi lámpara señalo una línea y señalo la otra y ya está aquí mi curva de la tubería correspondiente donde va a ir mi cableado ya tengo aquí entonces mi iluminación para esta recámara número 2 y ahora vamos a ir a la recámara número 3 que está aquí en medio la pongo para que me queden bien alineadas y equilibradas aquí estamos en el vestíbulo abrimos la puerta e inmediatamente aquí va a haber un apagador y aquí ya ligue mis dos salidas de lámparas con su control que es este apagador aquí está ya está con su entubado correspondiente después vamos a entubar las diferentes lámparas para llevarlas a un solo circuito una vez que tengamos el cuadro de cargas bien balanceado entonces ahorita ya está aquí colocado es ubicación y su cableado correspondiente su entubado correspondiente para el cableado este más adelante vamos a colocar aquí en otro plano los contactos correspondientes para que se puedan colocar alguna lámpara aquí de lectura en esta área de recámara vamos ahora a continuar con la recámara número 4 aquí está la recámara número 4 ahí y muevo esta lámpara aquí la colocó ahora voy a voy a copiar otra que vaya con esta línea ahí está ya tengo mis dos lámparas aquí aquí al abrir la puerta para entrar a esta recámara vamos a tener inmediatamente su apagador en esta parte vamos a ligarlo con su tubería correspondiente como esta perfecto aquí está ya nuestra tubería hacia las salidas correspondientes dos lámparas que tenemos aquí con su apagador de control en esta parte al ingresar a esta recámara número 4 entonces lo que nos hace falta ahora es aquí el baño el baño común que van a compartir estas tres recámaras vamos a colocarle también aquí su arbotante para este lavamanos aquí está su arbotante para el lado el lavabo que tenemos aquí y vamos a colocarle su apagador en esta parte al igual que el apagador del siguiente de la lámpara que llevamos en el techo aquí está el apagador para este arbotante y vamos a colocarle su tubería de enlace para poder controlarlo no entonces ya tenemos aquí nuestra instalación en el baño común ya tenemos en las cuatro recámaras y ahora lo que nos hace falta es esta bodega que tenemos aquí así puedo centrar mi lámpara ahí está y aquí el apagador lo vamos a poner de la siguiente manera muy bien ya está la bodega con su lámpara y su apagador vamos a borrar esta línea de referencia nada más pues aquí vamos a colocar una lámpara exactamente en medio de esta escalera pero a ver vamos subiendo no yo creo que vamos a colocar mejor arbotantes para esta escalera un arbotante aquí y otro aquí en esta parte bien ya tenemos dos arbotantes ahora como lo vamos a controlar venimos desde aquí cuando vamos subiendo controlamos estos con un apagador de escalera que tenemos abajo ya ya lo vamos a ver colocado y aquí arriba también necesitamos otro apagador de escalera este es el primer apagador de escalera aquí cuando empezamos a subir la rampa de escalera aquí subimos y ya en planta alta como puedes ver llegamos aquí en esta parte y también tenemos la posibilidad de apagar desde aquí hacerle su curva aquí a nuestra tubería de cableado sería de punto 2 a ver si no las acepta perfecto este pasillo que tenemos aquí este pasillo de distribución ahí está una lámpara de estos dos espacios ahí está muy bien ya tenemos la instalación eléctrica aquí en planta alta y ahora en el siguiente vídeo acompáñame porque vamos a continuar con la planta de la azotea donde tenemos un cuarto de lavado y planchado pero también le vamos a colocar su instalación correspondiente nos vemos hasta el próximo vídeo